Mesut Otsil decidió poner fin a su carrera. El alemán, campeón del mundo en Brasil 2014 y que participó con el Real Madrid, deshizo su contrato con el Istanbul Basahir y puso punto final al fútbol. Nacido en Helsinki, Otsil tuvo un talento mágico para tocar el balón e inventar pases, así como jugadas. Por ser de esa localidad, no había mucho que pensar. Jugaría para el Schalke 04, en el que brilló desde los 18 años a pesar de que nunca anotó en este equipo. En 2007, el Schalke contrató a Iván Rakitic y le dieron el 10 que Otsil pensaba le correspondía. Por eso decidió irse al Werder Fremen. Ahí le llegaron buenas temporadas y el amparo de jugar su primer mundial en Sudáfrica 2010. A su regreso le llovieron ofertas, cinco para ser precisos, entre ellas del Barcelona y el Real Madrid. Otsil decidió por el Real Madrid porque Pep Guardiola no estuvo en las negociaciones al encontrarse de vacaciones, lo que tomó como un desaire. Así que se fue a la Casa Blanca, en donde cosechó un título de Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Tres años estuvo con los merengues y forjó una amistad de acero con Sergio Ramos, quien lo echó de menos cuando se fue al Arsenal por casi 50 millones de euros. Ahí, con el abrigo de Arsene Wigner, Otsil volvió a ser el chico talentoso de la chisteria infinita, ganando cuatro Copas FA y cuatro Community Shield. Es en esta etapa con el Arsenal que jugaría el Mundial de Brasil y ayudaría al equipo en la conquista del título más importante. Pero tuvo roces fuera de la cancha, como cuando renunció a la selección en 2018 por sentirse excluido debido a sus raíces turcas. «Soy alemán cuando ganamos y un extranjero cuando perdemos», se le escuchó decir. Además de que una foto con el presidente de Turquía, Erdogan, le acarreó conflictos. En su última temporada con el Arsenal, el divorcio fue evidente cuando no lo inscribieron ni para la Premier, ni para la Europa League. Otsil se marchó, lastimado a buscar refugio a Turquía. 17 años de carrera, se cumplieron con cinco partidos en el último año con el Estambul y el Istanbul va a seguir siendo la señal del adiós. Completó más de 600 partidos de fútbol, 93 de ellos con la selección alemana. Su finés en el trazo, el juego hipnótico y sus pases inverosímiles le hicieron ser siempre un referente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.